Bueno, el día de ayer hicimos el ejercicio 5.1 con estas dos ecuaciones entre Sara y Beatriz. Bueno, si ustedes se fijan, les voy a hacer un alcance adicional al ejercicio, algo muy interesante, una aplicación que sigue a continuación en el capítulo 6. Fíjense bien que nosotros tenemos dos ecuaciones de primer grado, donde B y S son dos variables que podrían ser X y Y. Entonces, ayer resolvimos esto de aquí para determinar que Beatriz tenía 33 boletos y Sara 47. Pero fíjense lo que voy a hacer aquí. En este adicional, yo despejo de la primera ecuación que teníamos acá, yo despejo B, como si fuera Y y S fuera X. Les repito, como que si B fuera Y y S fuera X. De igual forma, en la segunda ecuación que está aquí, yo despejo B y tengo estas dos ecuaciones, 80 menos S y 5 más 2S sobre 3. Como si S fuera X. Ahora voy a la aplicación el geoclista para dibujar y miren, pongo 80 menos X, como que fuera 80 menos S. Y 5 más 2X, si es que no me equivoqué, 5 más 2X, muy bien, sobre 3, 5 más 2X sobre 3. Miren, y aquí tengo las dos curvas, la de azul, que sería esta, y la de 80 menos X, que sería esta de gris de acá. Como vimos ayer, nosotros teníamos de respuesta 33 y 47 igual a 80 boletos. Si ustedes se fijan gráficamente, este punto A se encuentra justo en 47 y 33. Son los dos puntos que necesitamos. En A47, ustedes ven por aquí 47, puede ser. Vamos a acercarnos en la escala para observarle con más detenimiento. Miren, 46, 47. Y aquí justo da en 33. O sea que gráficamente, este sistema de ecuaciones o este arreglo de ecuaciones, pudo haberse resuelto por este método gráfico. Puntos clave, pues bien, me parece importante mencionar que, si nos fijamos bien, esta es una ecuación de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Esto quiere decir que la X, o la variable, está elevado a la potencia 1. Por eso es de primer grado. Y aquí también nosotros tenemos una ecuación de primer grado, ya que 2X está elevado a la 1. Por eso son dos rectas. En diferente inclinación, pero tenemos dos rectas que pueden chocar solamente en un punto. Y aquí tenemos una vista general del gráfico que nos permite visualizar mejor la respuesta.